Ya se fue el 2013 y llegó el 2014 y ahorita estamos echando la casa por la ventana, somos Mirway Nissan, 23 avenida y Bell Road. Ya se fue el año 2013 y llegó el 2014 y tenemos muchísimo inventario, así que estamos echando la casa por la ventana, llévate una Nissan Titan con $10,000 de descuento, 2013 Nissan Titan, $10,000 de descuento. Si andas buscando el mejor vehículo del mercado, llévate un Nissan Altima por hasta $16,995, $16,995, escuchaste bien, Nissan Altima. Aquí en Mirway Nissan tenemos el mejor equipo de servicio al cliente, ven y aprovecha las especiales como el señor Enrique y la señora Elsa que se llevan su Nissan Altima nuevecito. No por nada somos el líder número uno en todo el Valle del Sol, fíjense nomás, 2013 Sentra, $13,995, 2013 Sentra, $13,995. Año nuevo, carro nuevo, fíjense nomás en esta 2014 Xterra Pro X, llévesela con tan solo $500 de enganche, $500 de enganche y llévese una 2014 Nissan Xterra Pro X. Así es mi gente, ya nos estamos preparando con la superventa aquí en Mirway Nissan, donde se puede llevar un 2013 Versa por tan solo $99,995, $99,995. Yo soy Ana María Trinidad y venimos con el M&M porque todos somos aprobados y que no me vaya a pegar porque le digo el M&M. ¿Qué tal familia? Les saluda su amigo Martín Martínez y el equipo de servicio al cliente de Mirway Nissan. Somos Mirway Nissan, la casa de la aprobación garantizada o le regalamos 500 dólares. Recuerde, este año nuevo esperamos que usted tenga un feliz año nuevo. ¡Happy New Year!